Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Me encuentro en este momento con el señor Jesús Ulloa quien es subdirector de la defensa civil de Navarrete y nos va a decir donde va a ser su ubicación los teléfonos a quien debemos llamar en caso de algún accidente Buenos días señor Ulloa Buen día, damos gracias a Dios porque nos permite anunciarles al pueblo el punto ya de reunión de lo que va a ser el operativo Semana Santa 2015 ¿Dónde ustedes van a estar ubicados para que las personas puedan distinguirlo? Vamos a estar en tres puestos, tres sitios diferentes Vamos a estar en la Rotonda, es el puesto principal El segundo puesto es en Cañada Bonita y el tercer puesto es en Pontoncito, allá abajo ¿Y cuáles son los teléfonos para cualquier incidente que las personas tengan para poder localizarlo con rapidez? El teléfono mío es 829-517-9873 El del director es 809-260-8221 También queremos saber si van a tener ambulancias disponibles o cómo van a ser para transportar a cualquier incidente que ocurra en el camino Es cierto, vamos a tener dos ambulancias, es lo que nos ha confirmado Salud Pública que vamos a tener dos ambulancias en la Rotonda ahí como principal para movernos ese va a ser el traslado del ambos lados no importa, desde el cruce de Esperanza hasta el puente seco de Santiago esa parte nos va a comprender a nosotros en la ambulancia que tenemos Bien, les queremos dar las gracias tanto a Jesús Ulloa quien es el subdirector de la defensa civil de este municipio de Navarrete y también a quienes los acompañan Soy de Navarrete punto com Soy de Navarrete punto com